El cariñoso mensaje de Ana Obregón a Anne tras ser apartada de las campanadas de televisión española. La decisión de Radio Televisión Española de apartar a Anne y Gartiburú de las campanadas tras 17 años consecutivos presentándolas siguen generando multitud de reacciones. Ana Obregón le ha dedicado unas cariñosas palabras a la comunicadora en un mensaje colgado en su cuenta oficial de Instagram tras confirmarse la noticia. Estoy muy emocionada y agradecida de volver a dar las campanadas en Radio Televisión Española. Echaré de menos a mi querida Anne y Gartiburú. Pero estaré muy bien acompañada por los morancos, aseguró la actriz y presentadora en esta publicación. Que acumular más de 53,000 me gusta. Por otro lado, Obregón también tuvo un emotivo recuerdo a su última experiencia al frente de este retransmisión en la cadena pública, me conmueve mucho recordar las campanadas del 2021 y los millones de personas que nos visteis con cariño. Pensé que serían las más difíciles de mi vida sin mi hijo pero al menos sentía el cariño de mis padres que me veían desde casa. Este año será más difícil, aún así quiero subirme al balcón para agradeceros de corazón en acompañarme estos dos años en mis duelos y tendré viéndome y mandándome su amor a las personas que más quiero en mi vida desde el cielo, mi madre, mi padre y mi hijo. Cabe recordar que, por primera vez en 17 años, Anne y Gartiburú no despedirá el año desde la Puerta del Sol para los espectadores de la televisión pública. Los encargados de cerrar el 2022 y darle la bienvenida al 2023 serán los morancos y Ana Obregón, que tendrán la misión de recuperar el liderazgo que el año pasado consiguió Antena 3 con Cristina Pedroche y Alberto Chicote. La cadena ha tomado esta decisión después de que Gartiburú aceptara participar en Maxxinguer y tu cara me suena en el canal principal de A3 Media y presentar en Telemadrid el programa de entrevistas 10 momentos. En la actualidad conduce corazón solo en la sobremesa de los fines de semana.